La Capilla Sixtina Valenciana Los frescos de la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia lucen desde el pasado mes de febrero con todo su esplendor. Y lo hace gracias al trabajo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, principal artífice de que hoy podamos disfrutar de la belleza cromática de la ya conocida como Capilla Sixtina Valenciana. No se puede comparar, porque Miguel Ángel es incomparable, pero a nivel técnico, a nivel de metros cuadrados, a nivel de reto de devolver una iglesia negra absolutamente a esta luz que estamos viendo, eso sí que considero que es un hecho único. En las labores de recuperación de los frescos, los investigadores emplearon novedosas tecnologías. Entre ellas, el uso de bacterias educadas en laboratorio para limpiar las obras de arte, rayos láser para la recuperación de las zonas más resistentes a la limpieza, ultravioletas e infrarrojos que han permitido comprobar si existían repintes o no. Todo ello permitió descubrir el original de Dionís Vidal, unas pinturas de enorme calidad técnica y belleza cromática. El resultado se ve con este brillo, con esta luz, que se merecidamente, gracias a la paleta de Dionís Vidal, que es el maestro al final, nosotros lo único que hacemos es devolver otra vez ese original a la luz. Además, salió a la luz un secreto que hasta ahora permanecía oculto en el Templo Valenciano. Algo que nadie ha visto nunca, nadie que viva, porque había un muro cubierto de cal. Y el hecho de haberlo destapado y que se pueda ver ahora con toda su esplendor, eso es algo para nosotros importantísimo. El proyecto global fue coordinado por el arquitecto Carlos Campos, responsable de la intervención arquitectónica con la que se quiso dotar de condiciones de estanqueidad al agua y control térmico que permitan la idónea conservación interior del edificio. Por otra parte, se restauraron todos los daños estructurales que presentaba la bóveda. Hemos querido que en la restauración, además de curar las heridas que tenía el edificio, tanto del tiempo como de los hombres, mostrar en algunos puntos una cierta transparencia que nos permita ver esos severos sillares de piedra, de los contrafuertes, anillos de antiguos óculos utilizados ahora como linternas de algunas capillas. En la intervención arquitectónica y pictórico ornamental realizada en la iglesia de San Nicolás, llevada a cabo por la Universidad Politécnica de Valencia y el Arzobispado de la ciudad, colaboró la Fundación Hortensia Herrero, que financió su ejecución en su totalidad. Además, para esta intervención se contó con el asesoramiento de Gianluigi Colalucci, restaurador de los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina y doctor honoris causa por la UPV. Valencia tiene ya un nuevo punto de interés turístico en el corazón de su centro histórico. Más de 40.000 personas ya lo han descubierto.